Al buscar noticias sobre las inundaciones en Ecatepec, encontramos que la colonia de San Andrés de la Cañada fue muy afectada, principalmente la avenida de San Andrés. Además, estas inundaciones fueron acompañadas por fuertes corrientes de agua que no solamente afectaron la colonia de San Andrés, sino también el centro de Ecatepec. La zona de la sierra que rodea San Andrés tiene una vegetación tipo pastizal y matorral, lo cual puede asentuar la escorrentía superficial, ya que la falta de vegetación reduce la permeabilidad. Esta imagen del relieve de la colonia pone en evidencia que la escorrentía va desde lo alto de la sierra hacia las faldas, en donde comienzan los asentamientos urbanos. En este mapa podemos ubicar la colonia de San Andrés de la Cañada, la zona afectada y también la avenida de San Andrés, en donde se dio principalmente las corrientes de agua. El mapa hidrológico del INEGI muestra un río intermitente que pasa justo por la avenida de San Andrés. Esto hace muy obvio el por qué esta avenida principalmente sufre inundaciones y la colonia en general. En este mapa podemos distinguir la zona afectada en contraste con las corrientes que desembocan en esta cuenca. Gracias por ver el video.